La Asociación de Jesucinos Residentes de la Provincia de La Uricocha en la Ciudad de Huánuco Yo, Lubec Estenio Olivas Vara, en mi condición de presidente, expreso un caluroso y efusivo saludo a la Ciudad de Jesús al conmemorarse 449 aniversario de creación política. Así mismo para dar a conocer que la Ciudad de Jesús fue creado el 2 de enero de 1572 por el virrey Toledo quien ordenó la categorización del dulce nombre de Jesús, el mismo que fue fundado por el conquistador Gómez de Alvarado Contreras y que a la fecha este pueblo ha alcanzado todas las categorías de los pueblos como vía. Jesús es un pueblo con inmensas riquezas en turismo, mineras, ganaderos y agrícolas. Jesús, tierra de grandes intelectuales como José Barallanos, Baracadillo, Adalberto Barallanos y otros que aportaron para el desarrollo de nuestro pueblo haciéndolo un mejor lugar para vivir. Al conmemorarse un año más de su creación política de Jesús, elevo mis cordiales saludos por la tierra que me vio nacer Licenciado Lubec Estenio Olivas Vara ¡Gracias!